El club 9 de octubre, en el mes de junio, no tenía afiliados a sus jugadores. Asumí mi sanción, estaba bien sancionado, por un error, por desconocimiento. O sea que ya no es ahora yo no fui, ahora es yo no sé, yo no sé, ¿cómo que yo no sé? Bucarán se graduó de abogado en la cuestionada Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador. Institución cerrada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de títulos profesionales. Antes de participar en política entre 1996 y 2005 fue futbolista. El dirigente José Lo Rodríguez, del club de segunda división Santa Rita, donde jugaba el hijo del expresidente Abdalá Bucarán, a eso de las 9 de la noche, en la cafetería del Hotel Colón de Guayaquil, increpaba al técnico Gómez por no convocar a Dalo Bucarán a la selección sub-20 de fútbol. El reclamo terminó en agresiones físicas. El capitán Vinicio Luna salió en defensa del bolillo. No estaban de acuerdo con decisiones de una convocatoria que no era ni la selección mía. Y llegaron a, estábamos el capitán Luna y yo, y llegaron a ponernos problemas y nos tocó responder. Y nos dieron bala y casi, casi nos mataron. Qué hijo de puta que eres. Serias turbulencias en el viaje de Ecuador rumbo al Mundial. Vergonzosa, matonesca y cobarde agresión al director técnico Hernán Darío Gómez, que dejan como resultado al bolillo internado en una clínica de Guayaquil, herido de bala y con su nariz seriamente dañada. Para mí, ¿qué fue este de Abdalá Bucarán? Es algo injusto, no considero. Este pueblo no es violento y ¿qué pesará los demás países? No se debe interponer la política en el deporte. Mariconadas. Que no vean en mí a mi padre, refugio al ataque a Bolillo Gómez. Yo renuncho a la selección. ¡La patria es de todos! No es de todos, falto yo. Abdalá no es mi nombre, mi nombre es Abdalá. Sí, como mi padre. Sí, como mi padre. Ven, no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo va a bailar, todo el mundo en la prisión, porque no puedo bailar el rock. Un embargado no quiso bailar, se fue un rincón y se puso a llorar.